¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Les mando un muy gran saludo a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y a sus familias, esperando que nuestros días se encuentren bien, que se hayan cuidado y espero que pronto nos podamos volver a ver nuevamente en la sala de clases, no sabemos cuándo pero espero que sea pronto para volver a estar reunidos como curso que somos. Por mientras a la distancia seguimos siendo un curso, seguimos siendo parte de una comunidad, así que les mando a todos un gran abrazo, muchos cariños y siempre los tengo en mis pensamientos, deseando que estén muy bien, que estén sanos y por sobre todo sean felices. Un muy gran abrazo, muchos cariños, profesora Gabriela.